Disfrutemos por el momento de estas grandes entradas y de este gran jugador de críquet, Virender Sebag. Hola, Sadhguru, soy Virender Sebag y quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la gente en la vida corre tras el dinero? Sebag, ¿por qué alguien corre tras el dinero? No, muchas personas a tu alrededor corren tras la pelota, ¿no lo hacen? Está mal suponer que todos corren tras el dinero, es solo que hemos hecho al dinero la moneda o una herramienta, en vez de estar en un sistema de trueque, si estás en un sistema de trueque, si yo te diera una pelota, tú me darías un bate, entonces estaríamos haciendo eso, pero ahora puedes comprar una pelota y un bate con dinero, Puedes comprar una casa y un auto con dinero, puedes comprar comida y comodidad con dinero, así que el dinero se ha convertido en una herramienta de transacción común y las personas lo necesitan para vivir. Ahora, ¿cómo quieren vivir? Ellas no quieren vivir bien, quieren vivir mejor que su vecino, debido a eso el dinero se vuelve importante. Si solo quieren vivir, el dinero sería una pequeña parte de su vida, pero ahora quieren vivir mejor que su vecino, tener más que su vecino. Así que, correr tras el dinero se convierte en una carrera interminable. De lo contrario, en un corto periodo de tiempo, lo que necesitas durante tu vida lo puedes crear en términos de dinero, y después haces lo que es significativo para tu vida, en vez de correr tras una herramienta que fue creada solo para simplificar transacciones. En vez de simplificar las transacciones, ha complicado la vida humana. Esto se debe a que el dinero es solo un proceso, pero muchas personas están empezando a pensar que el dinero es una meta en sí misma. El dinero no es una meta, quiero que lo recuerdes. Es solo un proceso. Es un proceso posibilitador. Si quieres comprar comida, necesitas dinero. Si quieres comprar comodidad, necesitas dinero. Pero ahora, estás tratando de comprar una vida con dinero. No tendrás éxito. Eso es seguro. No importa si tienes 10 rupias hoy, o 10 millones mañana, o 10 mil millones mañana. He visto a muchos mendigos multimillonarios que siguen con la misma mentalidad. ¿Dónde está el próximo dólar? El dinero es solo una herramienta de transacción. No es una meta en sí mismo. Es solo un proceso.